Bueno, y llegamos a Tabarca. Miren qué bonito. Vamos aquí dentro del barco, la parte inferior. Vamos a ver la superficie. Ahí se ve mejor. Hay mucha gente que se marea porque el barco, al ser pequeño, marea mucho. ¡Viva España! Está un poquito relajándose. ¡Viva España! Está un poquito relajándose. Está con la zona de abuelo. ¡No! Está un poquito relajándose. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 La verdad que muy bonito, no me esperaba esto tan bonito. Ahí tengo un restaurante. Bueno chicos, pues ya estamos aquí, vamos a ver la parte de fuera y subiremos otra parte del vídeo, ¿vale? A ver qué tal, qué tal, qué tal esta barca. Mi marino que se da por internet, la verdad. Con la mascarilla, en el exterior ya no hace falta. Y te vamos a salir. Tendrás algo de venir con tiempo, ¿eh? Y si tiendes a marearte, no te subas en la parte de abajo, mejor arriba. Arriba marea menos. Si te pones en la parte de atrás, mejor. Te vamos a salir. Aquí es como una pequeñita barra para tomarse algo. Tomarse algo menos un vino, ¿eh? Con un vino, con un vino que se emborrachamos todos, ¿eh? Vamos saliendo. Flor, vení. En vivo, en vivo, en vivo. En vivo. En vivo, en vivo. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Listo. Ya estamos aquí. Este es el barco donde vinimos. Alicante, Tabarca. Como les digo, no es caro venir. No es caro. Vamos a ver qué tal los precios de la comida. Hombre, también se encuentra que estamos en Alicante, no estamos en Mónaco. Aquí atrás, no hay nada. O sea, para que vengan y se tienen en Mónaco. Ok. Para los niños se les hace un poco largo, ¿eh? Dice que el trayecto es... No es tan largo. Salimos a la una y media. son las dos y cuarenta y cinco o sea que más o menos una hora, una hora y diez, también venimos despacio todos los bachos y estamos en la parte de la salida fiesta, fiesta, todo el mundo quiere fiesta ahí viene otro de los mismos lo que no preguntamos es que si pueden venir mascotas el agua está cristalina, fresca y por acá hay otra playita ah pues si, ostras esto parece Miami pero versión mini cada uno viene con sus barquitos aquí parece que hay otro restaurante la verdad que está chula bueno, más cosas por conocer Alicante sin mascarilla podemos andar mejor en la calle prohibido circular en toda la isla excepto vehículos autorizados claro, aquí hay quien va a traer el coche solo que tengas un barco y lo traigas la verdad que es muy bonito huele rico huele rico, huele a arroz con mariscos huele mucho mariscos a la brasa Aquí viene otro Y aquí está, redes senderos urbanos, Nueva Tabarca Hacemos una fotito, por si lo queremos poner más tarde en el Instagram A ver, la conocida como isla Tabarca es en realidad un diminuto archipiélago Formado por cuatro islotes y escollos Está situada frente al cabo de Santa Bola A escasas tres millas náuticas de la costa peninsular Más cercana y a más de diez de la bahía de la ciudad de Alicante Diez millas, sí, sí, de Alicante se nota el viaje más largo Ciudad en la que pertenece administrativamente desde finales del siglo XVIII La isla principal, conocida como la isla Plana Es la mayor superficie con cerca de 30 hectáreas de terreno Junto a esa isla donde se alberga la población histórica Se sitúan otras seis islotes Como es el caso de la Sencantera al este La Galera al sur y la Nao al este Y escollos, la mayoría frente al perfil sur de la isla Plana Como son la Naveta, Sabata, Capa del Moro, Skull Negre o Skull Roy A pesar de todas las dificultades en la actualidad Nueva Tabarca es un paradigma del patrimonio natural y cultural Y ya es su declaración de bien de interés cultural como conjunto histórico desde 1964 Así como Reserva Marina de Interés Pesquero a Centorno Marino desde el 86 La primera en declararse en España principalmente en base a la excelente condición de sufradera De Posidonia Oceánica Planta Marina Endémica del Mediterráneo Muy bien, aquí tenemos otra fotito para hacer Para ver un poco la ruta Y esto es lo que nos vamos a encontrar ahora Ok, bueno, seguimos Seguimos para allá ¿Qué se le dice la novia? ¿Qué se le dice la novia? Guapa, guapa, guapa ¿Qué, qué, 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 qué se le dice la novia? Guapa, guapa, guapa Bonita, bonita, bonita ¡Ole, abuelo y abuelo! Una próxima boda Despedida de novia Bueno, restaurante Tere desde 1968 Aquí sí tiene años Muy bonito, chicos Gracias Bueno, es la hora de comer también, ¿no? Las dos. Dos y cuarenta y cinco. ¿O comemos o nos quedamos sin comida? Bueno. Es la entrada al casco urbano. Aquí damos una vista. ¿Qué pasa? Señor Gatito. No, Colón. Qué bonito, ¿eh? Pues sí hay vida aquí, ¿eh? Mucha vida. Hacer unas fotitos. Mucha vida. Bueno, vamos a ver si comemos hoy. Muy chulo todo. De película, ¿eh? Está fotito ahí. De película. Una ciudad sin coches. La vida se altera en la vida, peor. La vida se altera en la vida, peor. Es que no se ha quedado sin coches. ¡Ah, mira! Sí, no, mira. ¡Ah! 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 Está bonito, ¿eh? Pero si es súper exagerado. Se me parece a Portugal, a Valencia. Súper exagerado. Están piratas. Estamos en lugares desconocidos. La carrera de Génova. Muy bonita, ¿eh? Yo no... ¡Ah! Hay años que me as SAT regular. ¡Ah! Y ahora te he comprado... ¡ racialismo, campesat F Frozen! ¡HIl prison, campesat F Frozen! ¡Oh! Entonces, lo que hay. Y estoy solo al mes de grito camino. hostales bueno, ya haremos más de haremos más investigación por la tarde, antes de irnos ya les contaremos qué historias hay por aquí se ve que es grande, se ve que tiene mucha cosa por ver toda la arquitectura qué tipo de comida hay por aquí bueno, mediterráneos, tampoco hay que ser tan adivino pero tiene que haber historia hay una artesanías qué bonito muy churro, muy churro con los que se miraba a lo lejos ahí en el vídeo es como una plaza de pueblo sin pavimentar muy bonito bueno un paraje la verdad que espectacular digno de ver, digno de admirar es como ir a una España detenida en el tiempo bueno, en Guardamar también hay un pedacito, un trocito que es una España que se congeló en el tiempo y pueden ver que la evolución de la arquitectura, la evolución del pueblo español bueno, en realidad ya estamos en Europa y ya estamos, llevo más de 20 años aquí ya viviendo y y esto es lo que hay, ¿no? diversidad cultura y que ya me alegro de que ya los comercios puedan abrir puedan facturar y puedan tener una una oportunidad, ¿no? de vida hace calor, pero tampoco tanto tienen los balcones, qué bonitos la casa la trancada muy bonito, muy bonito no, pero ahí se ha que parar pero bueno, también dale a la casa voy a hacer aquí una cosa que no y no 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 sin conocer me pasó todo derecho para que más o menos veamos un poco la arquitectura y abrigo en el foco de las fiestas patronales aquí todas las casas tienen nombre como antiguamente cuánto valdrán ni idea no he visto ningún letrero sé que se vende que se venda a ver aquí hola nada aquí no hay nada solo la parcela hombre si compras aquí una casa se da para negocio porque para vivir un poco imposible bueno señores los dejo aquí nos vamos a comer y después les haré un reportaje de lo que hemos encontrado de cultura urinaria se ve a pesar de que mucha gente se ve un lugar tranquilo buena energía y vistan los enamorados aquí están los lugares donde parece que no existieran aquí pero sí existen hay que tener cuidado para subir porque aquí viene abajo la ayuda y el riesgo es que no es gibi la noche pero es que no existen porque la vida es el balance y el riesgo no existen es que no existen sino que no existen a los riesgo y hay algo que tal es que no existen así como si sabes escucharse no es que no existen no existen a los lugares y que no existen qué ¿Qué están haciendo las gavietas? Se están cortejando, no sé qué están haciendo, pero en su idioma se entienden. Bueno, muy bonito todo, chicos. Bueno, nos vamos a comer. Ya saben, aquí siempre innovando, no solamente vendemos casas, pues mostramos dónde usted va a investigar, dónde puede venir a pasar sus vacaciones o dónde va a comprar su casa para venir a vivir. Inmóvilis siempre estamos aquí presentes y si necesitan un coche para moverse, también tenemos la empresa de automóvilis. Y todas las empresas que se nos ocurra que tenemos un producto que ustedes pueden necesitar, pues la crearemos y con ganas de que los productos que se saquen al mercado sean de su utilidad. Recuerden que entre más avance la tecnología, tenemos que ser más humanos. El trato humano en esta empresa siempre lo van a tener, siempre. Y en cualquier empresa que representa el grupo Inmóvilis Broker Global Business, que es la empresa que va a patrocinar a todas las nuevas marcas. Bueno, señores, nos vamos. Y que tengan un bonito de hola, 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 ¿hablan español ustedes? Bueno, pues nada, ¿cuánto costó el viaje aquí? 20 euros cada uno. Imposible venir así en plan el día y encontrar la habitación, porque ahora queremos quedarnos y no tenemos dónde quedar. Sí, se pueden quedar debajo de una palmera, como antes, como el Gilligan, y hacer un coche de cocos. Bueno, voy a cortar ya. Y nada, pues este es el inicio de... Vamos con mi familia aquí a dar una vuelta, a desconectar un poquito de la cotidianeidad, del estrés, entre comillas. Ahora a disfrutar sin mascarilla. Estamos respirando por fin el oxígeno normal y corriente. Y nada, pues vamos a ver qué comemos. ¿Esto qué es? Un... Intentando encontrar una habitación. Una habitación. O sea, 20 euros el adulto, 20 euros los niños también. A darte un poco. Bueno, aquí están las reservas, si quieren una celda como nosotros, venir aquí a ver si encontramos algo, es imposible. Yo no creo que encontremos nada. Pero bueno, hay que ser positivos. Positivos. Bueno, Jimmy Melo los despide. Recuerden que estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos también en Facebook, estamos en TikTok. Ya debemos saber algún TikTok por aquí. y gracias por seguirnos, chicos. Teléfono 697-522-160. También recuerden que estamos con Ole Travel, que es la agencia que nos auspicia los viajes. No como este, que es de improviso, y nos vamos a encontrar donde dormir. Y ya está, ¿vale? Bueno, recuerden que si no tienen coche el fin de semana o cualquiera de estos, llamen a automóvil y se los llevamos a su propia casa. Solo en Alicante Capital es el servicio. Bueno, adiós, adiós, chao, chao. Bye, bye. Dasvidani, espasiva. Harasho, kakrasiva, tabarka. Antes de despedirnos, si nos vamos a un restaurante por fuera de Alicante, un día es normal, más o menos están los menús entre 18 y 22 euros. Ensalada, pecera, fritura mixta, arroz como gamante. O sea, no es un mal menú. Para saber dónde estamos, está bien. Y el menú 1 no existe. Bueno, café sublime sexto ahora. Listo. Averiguado. Aquí hay otro menú especial, que es el mismo, me imagino. No, este es otro. Este es el menú 1. Ensalada, parcerio, iba a decir. Pecera, fritura mixta, caldero, tabarquiño, arroz, panayoli, postre o café. 22 seguritos. No está mal. No está mal. Y para los niños, miren todo esto. Precioso, hermoso, divino, delicioso. Bye, bye. Nos vemos en el próximo video. Que Jimmy tan pesado. En vez de despedirse. Yo soy como mi madre. Me despido siete veces. Adiós, adiós. Hasta luego. No quiero despedirme. Chao.